Buenos días, bienvenidos a un nuevo desayuno de Executive Forum. Hoy contamos con la presencia de la embajadora de Algeria en España, la excelentísima señora Doña Taus Feruqui, a la que en nombre de Executive Forum y de Cepsa, empresa colaboradora de Executive Forum, le agradecemos su respuesta a nuestra invitación para participar en este desayuno informativo de Executive Forum. La señora Feruqui vino hace, creo que fueron tres años, cuando al poco de tomar posesión de su mandato aquí en la embajada argelina en España y hoy de nuevo repite y le estamos muy agradecidos por su respuesta, por su asistencia hoy a esta conferencia en Executive Forum. Como saben ustedes, Argelia es una nación con la cual España tiene unos vínculos y unos lazos estratégicos, políticos y de hermandad muy estrechos y por ese motivo hemos querido de nuevo invitarla a nuestro foro. Y ahora quiero ceder la palabra a don Pedro Miró Roch, vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, que va a decir unas palabras de introducción. Muchas gracias. Embajadora, delegado del Gobierno, director general de la Casa Árabe, amigo César, medios de comunicación, amigos todos, muy buenos días a todos. Para mí, para Cepsa, es un verdadero placer y privilegio poder presentar una vez más aquí en Madrid a la embajadora de Argelia en España, un país al que como país, como sociedad, como compañía, nos une en un montón de lazos, de lazos evidentemente históricos, geográficos por la proximidad y, como no, energéticos más recientemente. La embajadora, como bien decía César, lleva tres años en España y durante tres años creo que hemos podido todos comprobar cómo ha contribuido de forma importante a no solo mantener, sino incrementar la calidad de todos estos lazos. Y seguro que en un momento como el actual, en el cual todos hablamos cada vez más de transiciones, de transición energética, donde un país como Argelia, sobre todo por la importancia de la producción gasística, es cada vez más clave, de transición política, con elecciones dentro de pocos días, de pocas semanas, en ambos países. Un momento, por lo tanto, clave para el fortalecimiento, si cabe, de las relaciones entre todos nosotros. Hago inseguro que una vez más la embajadora nos va a ayudar a todos a comprender mejor los lazos históricos entre nuestros países, cuál ha sido el pasado y qué podemos esperar en el futuro de los partenariados múltiples, de las relaciones múltiples que existen en nuestros países. Con lo cual, embajadora, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias a Forum César por organizar este evento y estaremos encantados de escucharle con suma atención. ¿Es así? Ah, vale. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Señor director del Executive Forum, excelencias, distinguidos invitados, no los voy a citar todos, pero quisiera mencionar al señor delegado del gobierno en Madrid y a la señora directora general en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la señora Eva Martínez, que reconozco. Han sido muy amables los dos en decir tantas bonitas palabras, espero, que realmente corresponden a la realidad. Pero lo que quiero decir sobre todo es cómo el tiempo pasa. Tengo la impresión, usted ha tenido la amabilidad de invitarme por segunda vez. La primera fue el 10 de diciembre, era algunos meses después de mi llegada a Madrid como embajadora de Argelia ante el Reino de España. Y me encuentro hoy con que estoy ya, empecé bastante, sí, estoy ya en mi tercer año. ¿Cómo pasa el tiempo? Quiere decir que también me lo pasé muy bien y que estoy muy a gusto en España y gracias a todos por eso, de verdad. Así que he elegido centrar mi presentación sobre las perspectivas del patenariado argelino-español que naturalmente se inserta en el contexto de las mutaciones aceleradas de nuestro mundo cada vez más interdependiente y complejo. La proximidad geográfica y los lazos históricos y culturales seculares forjados entre Argelia y España han hecho evolucionar nuestra relación hacia un tratado de amistad, de cooperación y de buena vecindad que ha desembocada en un patenariado estratégico en consonancia con el potencial que entrañan los dos países frente a desafíos transfronterizos que se plantean en la región euro-mediterránea. Afortunadamente, la séptima reunión de alto nivel argelino-española celebrada en Argel el 3 de abril de 2018 ofreció una ocasión idónea para los más altos dirigentes de ambos países de reafirmar su compromiso común de trabajar para la consolidación de la cooperación argelino-española. Esta perspectiva alentadora me ofrece, junto con el equipo de la embajada que me acompaña, la oportunidad de aportar nuestro grano de arena a la edificación prometedora de la asociación entre España y Argelia. A este respecto quisiera recordar escuetamente los avances de mi país que se prepara para los comicios de las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril. El Estado de Derecho se consolida mediante la reforma de la justicia, el multipartidismo, la libertad de expresión y de prensa, la promoción de la sociedad civil, así como de la diversidad cultural con la oficialización de la lengua tamazigh y la celebración oficial del año nuevo bereber. Los derechos de la mujer prosiguen gracias a la educación obligatoria y gratuita de niños y niñas desde el ciclo primario, secundario hasta el universitario y eso desde la independencia de Argelia. Gracias también a la reforma del Código de la Familia a la Ley Orgánica sobre el Acceso de la Mujer a Puestos de Responsabilidad en la Alta Administración. A modo de ejemplo, quisiera recordar que el 30% de los puestos en la diplomacia son hoy día ocupados por mujeres. Cinco mujeres son ascendidas al grado de general, de las cuales dos son generales de división. En las asambleas electas, tanto a nivel nacional como regional y local, tienen reservado el 33% de los escaños. La estrategia de desarrollo, perseguida por todos los gobiernos argelinos sucesivos desde la independencia del país, con un fuerte capítulo social, ha permitido la realización de unos progresos socioeconómicos que se han traducido por un aumento significativo del nivel de vida de la población del cual las instancias internacionales dan fe. Cabe recordar que el informe del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano, publicado en septiembre de 2018, sitúa a Argelia en cabeza de la clasificación para la región del Maghreb y a nivel africano en segundo lugar después de las Seychelles. Por su parte, el Banco Mundial, en su informe de diciembre de 2018, apunta que Argelia está en los pocos países en haber reducido la pobreza de un 20% en 20 años. y haber alcanzado el objetivo de escolarización universal con una tasa en primaria estimada a 97%. Quisiera mencionar que el número de alumnos y estudiantes inscritos en el ciclo primario, secundario, centros profesionales y ciclo universitario es de 11 millones. Tras haber realizado la casi totalidad de los objetivos del milenio, Argelia ha iniciado rápidamente el proceso destinado a alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible contenido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a nivel económico y como anunciado en los informes de las instituciones de Bretton Woods, o sea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, publicados en diciembre de 2018, Argelia prevé realizar durante 2009, o sea, este año, una tasa de crecimiento económico de 2.7%, impulsada por los hidrocarburos a nivel de 80%, pero también por los sectores de otros sectores que progresan como la agricultura con 7,2%, las obras públicas y los recursos hidrohídricos con 5.9% y la industria con 4%. La tasa de crecimiento prevista para nuestro país es superior a la del conjunto de la región MENA, estimada según las instituciones de Bretton Woods a 2.5% para este año. El Fondo Monetario Internacional también ha expresado su satisfacción con respecto a las medidas tomadas para contener la deuda exterior al 2.7% del PIB. Argelia, como saben, se encuentra entre los 10 países menos endeudados del mundo. También esta satisfacción va para los equilibrios macroeconómicos que se han mantenido en un contexto de bajada de los precios del petróleo desde 2014, así como para la mejora del clima de negocios y de las inversiones. Ahora, con esta tela de fondo, las perspectivas del partenariado argelino-español crecen, impulsadas por el sector energético, gracias a una cooperación de confianza y el mutuo beneficio entre Zonatrac y sus socios españoles, Naturgi, Cepsa y Repsol, que abarca los ámbitos de la exploración, explotación y comercialización, sin olvidar el suministro de gas. A ese respecto, importa destacar la reciente renovación de los contratos de suministro de gas argelino al Reino de España hasta el año 2030. El reto de la diversificación de nuestra economía, que reviste un carácter de alta prioridad, junto con las perspectivas futuras relacionadas con la interconexión de redes eléctricas y el plan de desarrollo de energías renovables en Argelia, da testimonio del carácter estratégico de las relaciones económicas entre España y Argelia. Esta evolución ofrece, sin dudas, unas oportunidades de ampliar y de intensificar la cooperación bilateral en numerosos sectores. La fórmula consagrada de partenariado Win-Win es perfectamente aplicable al potencial y a las capacidades de las que disponen nuestros dos países. En efecto, Argelia necesita reforzar sus capacidades como país emergente para responder a las necesidades crecientes de su población y crear las riquezas de mañana. Por su parte, España, cuya experiencia y conocimientos son de todos reconocidos en los sectores de la agricultura, la salud, la industria, las energías renovables y los servicios, es para Argelia un socio privilegiado para acompañar el proceso en marcha de la modernización de nuestra economía. En esa perspectiva, han de realizarse grandes esfuerzos en los sectores de la formación de cuadros intermedios de la cooperación interuniversitaria y del desarrollo, investigación e innovación para permitir, por un lado, un desarrollo coherente basado en una mayor armonización de los estándares y normas indispensables para los intercambios y, por otro lado, un mayor acercamiento entre las élites de las dos orillas del Mediterráneo. A nivel regional, Argelia prosigue su política de edificación del conjunto magrebí, lamentablemente alterada por el problema de descolonización del Sahara Occidental. Las próximas conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, previstas para el mes de marzo de 2019, son motivo de satisfacción. Es importante recordar en este contexto el apoyo de la comunidad internacional, incluyendo el de Argelia y España, al plan de solución de la ONU sobre el Sahara Occidental, así como al rol del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, el señor Horst Kohler. A pesar de este contexto desfavorable, me es muy grato señalar que Argelia tomó la iniciativa de inscribir el Cuscus en nombre de los países del Magreb, en el Patrimonio Inmaterial Mundial de la UNESCO en el próximo mes de mayo. Con este reconocimiento universal, este plato que une los pueblos de la región, enriquecerá sin lugar a dudas la gastronomía mundial. Por otra parte, Argelia y España mantienen una colaboración ejemplar en el seno del marco 5 más 5, destinada a hacer emerger una zona de prosperidad compartida en las dos orillas del Mediterráneo, capaz de mitigar los choques que provienen del África subsahariana. Por ello, mi país está plenamente comprometido con la comunidad internacional para lograr la estabilidad de Malí y Libia. En efecto, Argelia sigue desarrollando unos esfuerzos humanos y financieros importantes para ayudar a Malí, al mismo tiempo para garantizar la seguridad de las fronteras que Argelia comparte con los dos países hermanos y vecinos, Malí y Libia, de 1.376 y 982 kilómetros cuadrados respectivamente. A ello se añade la lucha contra el fenómeno transfronterizo de la inmigración irregular que ha transformado a Argelia en un país de destino con 400 llegadas diarias de clandestinos procedentes del África subsahariana. Estos esfuerzos a largo plazo y particularmente costosos para mi país son sin embargo indispensables para la estabilidad de Argelia y de los países del Sahel a la vez que contribuyen al bienestar y a la prosperidad de Europa. Desmienten así las alegaciones de los partidos extremistas europeos que plantean el espectro de una invasión cuando el 80% de los emigrantes se quedan en el continente africano. A ese respecto, es grato constatar que Argelia y España comparten la idea de hacer frente a las causas de este fenómeno que además alimentan el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada ejerciendo una enorme presión sobre la estabilidad, la cohesión social y la solidaridad internacional. Merece especial mención el Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea para África y Entorno adoptado en 2017 y concebido como una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, al crecimiento y al empleo, así como a la atracción de las inversiones para África y Entorno. La ejecución de ese plan debería acelerarse dentro del marco de una cooperación firme y decidida para ayudar al arraigo de las poblaciones en el África subsahariana. Redunda en el interés de todos los países de la región de desarrollar su cooperación y trabajar para procurar que la migración no se convierta en una fatalidad, sino en un catalizador de desarrollo y de enriquecimiento mutuo. En efecto, África, que contará en el año 2050 con 2.500 millones de habitantes, necesita a sus jóvenes para un aprovechamiento de sus riquezas respetuosas con el medio ambiente. Así como ven, numerosos son los ámbitos de interés común donde Argelia y España pueden abonar sus esfuerzos, no solo en el ámbito bilateral, pero también a nivel regional e internacional, en particular hacia África. Los medios modernos de comunicación y las nuevas tecnologías ayudarán seguramente a sellar una nueva dinámica a esa cooperación. En nuestro mundo en proceso de mutación acelerada, el firme compromiso de Argelia y de España en favor de la paz y de la seguridad y su fe mutua en el multilateralismo les identifica como polos de estabilidad y de cooperación tanto dentro como fuera de la región. Un papel que conforta la autoridad moral de nuestros dos países que han decidido de forma soberana renunciar a las armas nucleares y de destrucción masiva. Quisiera concluir con el compromiso de Argelia y de España con una paz indisociable de la de la región, lo cual refuerza el círculo virtuoso de nuestra cooperación bilateral, favoreciendo por un lado la reducción de la brecha que separa las dos orillas del Mediterráneo y, por otro, los esfuerzos destinados a la solución de las crisis en África. Muchas gracias por su atención.